La imagen menos esperada de Laurita Fernández y Federico Val. En Los Ángeles de la mañana mostraron una foto de ambos en una actitud muy cariñosa. El lunes habían anunciado su separación. Volvieron. Helada noticias. Aunque ayer fue la propia Laurita Fernández, 25, quien aseguró que su separación de Federico Val, 27, era definitiva, hoy todo parece haber cambiado. Es que la ex pareja fue a ensayar, serán compañeros en el Bailando 2017, para su debut en el certamen de Showmatch, el 13, y contra todos los pronósticos se mostraron muy cariñosos. Estaban juntos y de la mano caminando por caballito. ¿Qué estaban haciendo por ahí? Se preguntó Ángel de Brito en el comienzo de Los Ángeles de la mañana, el ciclo que conduce de lunes a viernes, a las 10, 30, por la pantalla del 13. No estábamos de la mano, estábamos caminando por caballito porque fuimos a una escuela de acrobacía a probar trucos para el bailando, aseguraron ambos al periodista, pese a que en la foto que él mostró se los veía más cerca de lo que ellos sostuvieron. Y, como para agregar más picante al tema, de Brito reveló en qué momento dejaron de responder Laurita y Fede los mensajes. Les pregunté si siguen separados y no me contestaron más, contó el conductor, dando a entender que la reconciliación ya era un hecho. La noticia de la separación se conoció a comienzos de esta semana, cuando nadie lo esperaba. ¿El motivo? Laurita se enteró de que Federico aún mantenía un vínculo con Florencia Marcasoli, una de sus exnovias, y no lo soportó. Yo sé muy bien lo que es que un ex te vuelva a escribir por laburo o cualquier motivo para hablarte. Si suceden estas situaciones de vuelta, la verdad es que no me voy a sentir cómoda. Está todo bien pero tomo esta decisión, explicó la bailarina ayer. Hoy parece todo haber cambiado. ¿Están juntos otra vez? Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.